Ando tirando mucha crema Vente, vente, vente de la red Venga, vamos a bailar la red, vente, vente ¿Cómo te llaman de la? Scarlett Scarlett, no, mija, estamos en México Juanita Scarlett, qué mundo bueno, está bien, dale chance ¿Dónde está mamá? Está bien, está cerrada A ver, si Scarlett está lista Tienes los cinco minutos de fama Ah, no, menos Como diez Scarlett No me quedes mal, no me humilles tanto Él es mi gaya, somos amiguis Él es mi gaya Te voy a bloquear de Tok Tok Y de Guadzi Venga, Scarlett, otra Neutrón Venga Aplaudiéndome, porque se hizo la reta Sienta en mi voz, siento el burro Me voy a dar boca, boca Sienta en mi voz, siento el burro Ay Sienta en mi voz, siento el burro Otro, otro Otro No te muevas No te muevas No te muevas No te muevas Yeah Me está humillando, carnal Venga, 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 la vuelta Mira, mira La vida ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, la reta! ¡Oye! Y ahora quiere que me ponga rota acá Balenciaga, cochinprana Balenciaga, cochinprana Pero de eso no tengo nada Y quiere que me ponga rota acá ¡Malentiza! La última. Me dejó como mi perro fresa. ¿Cómo? O sea, guau. Déjame, déjame. Compare, un mecánico por aquí. ¿Por qué? Es que anda tirando mucho aceite. Es el que le des un premio, ¿no? Ya, mira, si te lo traigo un premio. Tientate, mijo. Sí, ya córtele, güero.